¡Maldito naco! ¡Órale! Seguramente tú me robaste los pasaportes falsos del apartado postal. ¡Claro! Aquí me tienes a mí y a los tres melones de dólares, mi jefe. ¿Entonces qué? ¿Nos vamos tú y yo a las Bahamas, mamita? ¡Ándale! Pues di que sí, hombre. ¿Eh? Mmm... Ah, igual. Que te quede una cosa muy clara. Grutarco no se va a salir con la suya y ante su muerta que entregarme a ti, ¡dajo inmundo! ¡Órale! ¡Sí vamos re bien! ¿Qué pistola? ¡Ah, caray!